Buenas tardes a todos. Otra vez, después de un mes, hemos empezado, bueno, un mes, dos meses. ¿Qué es lo que vamos nosotros a pedirle a nuestro urólogo cirujano, a nuestro urólogo, a nuestro fisioterapeuta, para que nos ayude a poder tener una continencia después de haber tenido una cirugía por prostatectomía radical o, simple y sencillamente, por haber tenido una incontinencia? Para eso, quiero dar el paso al Dr. Erwin Kojatsik, que es un excelente amigo. Prácticamente, aunque ha sido adoptado por varios países, lo hemos adoptado nosotros también. Nos ha apoyado mucho, siempre está con nosotros dándonos consejos. Así que, Erwin, adelante. Gracias, Daniel. Es un placer estar contigo y con todos los amigos de México y de Latinoamérica y también de España. Yo, en serio, me siento a mi casa y todos estos países, porque la casa está donde están los amigos para mí. Erwin, nos falta hacer algo y siempre se me olvida. Yo soy listo. ¡Listo! ¡Salud y bienvenidos todos! ¡Salud! ¡Salud! Entonces, la idea inicial que tuvimos con Daniel era de hacer algo que no es charlas, no es presentaciones que yo mismo me pongo dormido en cinco minutos mirando WhatsApp o mirando Facebook cuando otros hablan. Esto quiere ser un ejercicio muy dinámico y con preguntas y activo. O sea, un poquito distinto de la forma de lo típico meeting de Zoom. Y vamos a hablar de un problema que es importante, que es la incontinencia masculina. Tengo un panel increíble de expertos, empezando con la primera dama de España, Blanca Madurga, que es una amiga increíble y una profesora de urología y una cirugana también increíble. Ella es coordinadora de la Sociedad Española de Urología, ¿correcto, Blanca? Blanca, nos va a hablar de compartir la experiencia con nosotros. Tenemos a Damian López Alvarado, que es también un cirugano reconstructivo. Tengo muchas experiencias trabajando juntos en casos muy interesantes y difíciles y va a compartir su experiencia de tratamiento de incontinencia de varones. Damian, tú también tienes una carga en la Sociedad Mexicana de Urología ahora, ¿correcto? ¿Puedes compartir con los otros qué es tu encarga ahora? Bueno, estuve, estoy coordinando junto con el doctor Ramírez Pérez del capítulo de Cirugía Reconstructiva de la Sociedad Mexicana de Urología. Perfecto. Y pues, lo que se les ofrezca. Muchas gracias por la invitación. Gracias para estar con nosotros. Javier Coronel es también un amigo y urologo sin necesidad de presentación. Eres de Ecuador, ¿correcto? Y tiene muchísima experiencia de cómo hacer y cómo reducir los daños que nosotros como urologos podemos hacer en la cirugía del piso pélvico. ¿Tienes una carga en las sociedades en tu país? Bueno, yo hasta el año que pasó fui presidente del capítulo norte de mi sociedad y fui vicepresidente nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Urología. En este momento estoy jubilado de la sociedad, pero siempre ayudando a la economía. Gracias como bebé. Y no último, para hacer la medicina moderna necesita ser multidisciplinar. Tenemos Jean Soupon, que es mexicano como yo, adopción, y es un fisioterapeuta originario de Bélgica. Y tú tienes alguna carga a nivel institucional, a nivel de la sociedad científica, Jean. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo soy entonces licenciado en fisioterapia y pues ya con unos años así en el mundo de rehabilitación del piso pélvico. Y mi enfoque profesional es así como doble, ¿no? A nivel pues clínico, viendo pacientes y también pues dando clases en varios así como instituciones. Todavía unos en Bélgica, aquí en México, en Colombia, etc. Entonces una parte de enseñanza también de la rehabilitación del piso pélvico. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a hablar de, ¿se ve en mi pantalla? Sí. Vamos a hablar del problema en media res, que es la incontinencia urinaria post prostatectomía. Sabemos que el urólogo es la causa número uno de lo que es la incontinencia urinaria. Sabemos que si se hace una evolución de los cientos de excelencia, la tasa de incontinencia no es tan mala, 8%, 9%, ¿ok? Y sabemos también que el ego de los urólogos es increíble, no tiene límite. Entonces sí, otros urólogos tienen estos problemas, pero yo, cuando yo hago la cirugía con mis manos, no tengo ningún problema. Pero el problema es quién hace la evaluación de estos pacientes. Esto es la misma foto hecha de la parte del paciente. Entonces sí, los cientos de excelencia reportan una tasa de incontinencia muy baja. Pero si se ve acá, cuando preguntas a los pacientes qué es la incontinencia verdadera, los números son muy distintos. 25-31% de pacientes tienen una incontinencia que molesta al paciente. Y yo creo que no es la técnica que hace la diferencia en cómo estos pacientes se van a hacer continente o no. Esto se ve en este gráfico, dos picos de incidencia de incontinencia. El primero es cuando fue describida la técnica moderna de Walsh, de prostatectomía abierta. Todo el mundo empezó a hacer esa cirugía y tenía un pico increíble de incontinencia. El segundo pico es hecho del robot. Cuando se empezó a utilizar el robot, muchísima gente empezó a hacer esta cirugía utilizando el robot. Y cómo se ve con el daño del paciente con un problema de incontinencia de estos pacientes. Entonces la pregunta que tenemos ahora es, ¿qué hacemos nosotros como urologos en estos casos para ver cómo hacer el counseling de los pacientes? ¿Cómo describimos qué es la tasa de la incontinencia? Y ¿hay algo que podemos hacer para prevenir esta incontinencia? Empezaré con Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un gusto estar presente. Gracias a Daniel por la invitación. Gracias a todos los panelistas y a todos los presentes. Bueno, cuando yo tengo un paciente al cual yo le diagnostico de un tumor de próstata, si vamos a hablar de una incontinencia post cirugía radical, yo le planteo inicialmente o después de la biopsia, del resultado de la biopsia, yo sí soy muy partidario de hacer una fisioterapia durante esos mes y medio a dos meses que yo debo esperar a que se enfríe esa biopsia de próstata. Yo creo que, aunque yo no pueda predecir si el resultado de la cirugía después va a depender de la técnica quirúrgica y de repente el cirujano se lleva más uretra o se lleva más nervios, se lleva los plexos nerviosos. Yo no puedo predecir eso, pero sin embargo creo que el tratamiento que va a venir después para ese paciente va a ser fisioterapia. Un paciente que va a estar entrenado y comienza a trabajar después de retirar la sonda, yo creo que obtiene mejores resultados que un paciente que ha sido entrenado. ¿Qué números hablas con los pacientes? ¿Va a ser 5%, 15%, 50% de incontinencia? A ver, yo estoy últimamente haciendo cirugía robótica. Previo a la cirugía robótica yo era muy franco con los pacientes y yo les decía, con cirugía abierta yo probablemente tengo una posibilidad de un 15 a 20% de dejarlo incontinente. Con la cirugía robótica yo soy un poco más avesado y más confiado en decirles que yo podría llegar a un promedio de un 10 a 15% de posibilidad de incontinencia. No creo que yo voy a llegar a los valores que obtienen los mejores centros en relación a continencia seca, a objetivas seca, porque los parámetros en cuanto a porcentajes de incontinencia son tan variables de acuerdo a las características o las escalas con las que nosotros diagnosticamos curación. Pueden ir desde el 3% hasta el 60% inclusive. Pero yo en lo personal les digo, yo con la posibilidad de una cirugía robótica puedo estarle dejando un 10 a 15% con la probabilidad de una incontinencia. Damian, ¿de cuándo tú empezaste a hacer cirugía anti-incontinencia? Cirugía para corregir la incontinencia. ¿Tuviste un aumento de los números de pacientes de casos? ¿Está estable? ¿O hay algo en tu práctica que te tiró la atención? ¿Hay esta cirugía? Como yo sé que, por ejemplo, el JOLEP fue introducido en México. Como en todo el mundo, se ve un aumento de tasa de incontinencia. ¿Puedes comentar? Sí, doctor. Muchas gracias. En mi práctica, tanto pública como privada, hemos visto un aumento considerable en los casos de incontinencia urinaria masculina posquirúrgica. Sobre todo en pacientes posoperados de radical y posoperados de JOLEP. Parece ser, por ejemplo, hablando del hospital público. Yo estoy en un hospital escuela, un hospital con residencia urológica. Y las curvas de aprendizaje de los residentes sí se puede llegar a ver un poco marcado. Sobre todo cuando están en sus primeros casos de prostatectomía radical. Tanto abierta como la paroscópica. Los porcentajes de incontinencia pues aumentan. El JOLEP también es, yo creo que ahorita en México, una de las técnicas más novedosas y populares para cirugía prostática benigna. Y no hay tasas de incontinencia nada despreciables que si bien la mayoría afortunadamente son transitorias y hay un pico de incidencia. Yo creo que por la frecuencia que se están realizando este tipo de cirugías. Algo que me hace siempre pensar es, yo también trabajo, siempre trabajé en una institución de enseñamiento universitario, que la tasa de mortalidad en Estados Unidos en junio, cuando se hace el cambio de residentes, tiene un pico increíble de mortalidad. Entonces es posible estar fuera de los pedales en todo el mes de junio, es mejor. Es recomendable para la salud, para la supervivencia. Blanca, tengo una pregunta para ti. Tú haces más cirugía reconstructiva, menos cirugía oncológica. ¿Tú qué opinas de la posibilidad de tener una colaboración entre los subespecialistas en cirugía reconstructiva, funcional y oncólogos? Primero, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, creo que la colaboración, para responder rápido y conciso, la colaboración entre los cirujanos oncológicos y los cirujanos funcionales es imprescindible. Ya te invitamos a ti el año pasado, cuando todavía se podía reunir uno, perdón, en 2019, al Congreso Nacional Nuestro porque tú tienes un modelo instaurado en tu hospital y quería que vinieras a explicarlo a nuestro Congreso Nacional. Los cirujanos, y con todos mis respetos y todos mis perdones, lo que has dicho, tienes mucha razón. Los cirujanos oncológicos, yo no conozco a ningún cirujano que haga prostatectomía radical robótica que tenga incontinencia. Todos los dejan secos. Los que vienen a mi consulta no sé de dónde vienen, porque igual, no sé, vendrán de otros países o algo, porque todos estos cirujanos son demasiado perfectos en sus resultados. El problema, yo creo que deberíamos empezar a discutir, no en este foro, sino yo creo que en un foro internacional, es que es un paciente seco. Porque no hay todavía ningún acuerdo para decir, bueno, decimos seco hasta 5 gramos, seco es cero, seco son 8 gramos, seco son 10 gramos. Por lo tanto, las cifras y las estadísticas que podemos todos leer en la literatura varían tantísimo como que pueden ir desde el 5% hasta el 90%. Me cuesta trabajo creer que un señor, un cirujano, que tenga un 90% de pacientes con incontinencia, es que opere mal. A lo mejor es que recoge hasta esa gota que muchos cirujanos oncológicos ni siquiera preguntan al paciente. Claro. La segunda pregunta fue, ¿cómo es posible prevenir la incontinencia? Jean, ¿tú crees que es posible hacer algo antes de la cirugía oncológica o la cirugía de próstata? Porque como hubiéramos escuchado, también una ole puede crear muchísima incontinencia. ¿Es posible hacer algo para prevenir que este patente va a ser incontinencia? Lo que te puedo decir es que yo tengo pacientes que sí tengo la oportunidad de ver antes de la cirugía y otros que llegan ya después de la cirugía. Y te puedo decir que son dos pacientes completamente diferentes en la actitud, en la motivación de empezar la rehabilitación. Ya nos conocemos, ya hemos hablado de eso. Ya yo como fisioterapeuta he hablado con mis pacientes antes de la cirugía de una probabilidad de incontinencia y el paciente, pues quizá el que le toca pues tener incontinencia, pues viene diciendo pues ya, ya lo sabía, ya estoy listo para empezar mi rehabilitación. Entonces es un paciente mucho más motivado. Entonces contestar si sí o no la fisioterapia es el elemento que te va a dar una buena continencia después de la cirugía es, no lo voy a decir porque no tengo los datos y tampoco en la literatura, no es muy evidente decir que sí la fisioterapia ayuda, pero donde sí vemos un cambio es a nivel de la calidad de vida o calidad de cómo va a vivir el paciente en su recuperación post cirugía. Si hablamos de prevención en este sentido, pues sí, podemos así pensar que somos actores importantes antes de la cirugía. Javier, ¿es posible hacer algo en la cirugía para prevenir la incontinencia? ¿Tienes el truque de técnicas de cirugía para reducir esta tasa de incontinencia? Si me permite, voy a compartir pantalla para dar solo unos toques nomás de por qué creo yo que la cirugía robótica mejora la tasa de incontinencia temprana. Sin embargo, la cirugía robótica en relación a las otras técnicas quirúrgicas no mejora a largo plazo. No tiene mejoría marcada en relación a las otras técnicas a 6 y a 12 meses. Sin embargo, la incontinencia temprana, estoy llamando incontinencia temprana o mes, yo creo que sí mejora con la robótica. Algunas cosas que nosotros usamos durante la robótica y que agradezco a mis compañeros del grupo de robótica que me han facilitado algunos videos. Nosotros con la robótica tratamos de preservar la fase endopélvica, nosotros no abrimos la fase endopélvica. Creemos que al no abrir la fase endopélvica, nosotros mejoramos el mecanismo de sostén o de continencia del suelo pélvico. Cuando hacemos la abertura del cuello, la robótica nos favorece un cuello mejor y está comprobado que la continencia temprana mejora mientras nosotros tengamos una mejor preservación del cuello. Obtenemos un cuello de casi el tamaño de la sonda y ese es el propósito que tratamos de manejar en relación a las fibras. ¿O por correo? Ahí lo ven. Ahí está, sí. Sí, entonces, perdónenme. Perdónenme, la edición. Lo que pasa es que... Es que... Daniel pregunta... Disculpa, Daniel está preguntando quién debe hacer esta cirugía. Yo creo que no hay duda. Un urologo necesita que hacerla. Yo les comentaba aquí que nosotros preservamos la fase endopélvica. Si ustedes ven, nosotros no abrimos la fase endopélvica durante la cirugía. Cuando llegamos a la parte del cuello, procuramos disecar y dejar un cuello lo más pequeño posible. El propósito es mejorar la continencia temprana. Si se fijan, el cuello tiene casi el mismo calibre, el mismo diámetro de la sonda que nosotros tenemos. Ese es el cuello que nos va quedando poco a poco. La otra ventaja que yo encuentro de esto es la preservación de los ejes neurovasculares. Nosotros aquí no hemos abierto la fase endopélvica, pero venimos desde atrás por la cara lateral de la próstata y nos ayuda a disecar, dejando de este lado elevador del ano, dejando la fascia y dejando las bandeletas que repercuten sobre la parte de la incontinencia. En la parte anterior, nosotros elaboramos un capuchón. Esta es la cara anterior de la próstata. Este capuchón permite que la parte superior a la uretra se preserve donde están los ligamentos pulvoprostáticos y mecanismos de sostén o de fijación uretra, favoreciendo la continencia. Perdón. Esto es ya terminando de disecar la parte anterior. Esto me parece genial a mí porque con la uretra nosotros visualizamos, tenemos tanta facilidad para manejar el ápex y conseguimos llegar con la uretra lo más cercano del ápex posible. Sabemos que el diámetro de la uretra es importante para la preservación de la continencia. Dejamos un buen cabo distal, un buen cabo, perdón, intraabdominal que creo que facilita o mejora son algunos de los trucos que nosotros encontramos para mejorar la continencia. Al final, creo que también tiene que recuperarse el plató posterior. La fascia de non-billiers, nosotros aprovechamos y colocamos la fascia periuretral posterior y la juntamos con la fascia perivesical posterior para reconstruir el plató posterior que al final da un soporte o una fijación para la uretra y para la vejiga. Además de que me aproxima la uretra y la vejiga para conseguir una mejora en la estomosis de los dos componentes. ¿Qué hilo utilizas? ¿VLOG? ¿Para la reconstrucción de ahí? Sí. VLOG. Ajá. VLOG 3.0. Aquí en la estomosis uretra vesical nosotros tenemos la facilidad, probablemente esta es la parte más cansada en cirugía laparoscópica y en cirugía abierta ni se diga. Nosotros no vemos esta, no tenemos esa facilidad de ver y conseguir un cierre hermético con una sutura continua. ¿Se lo puede hacer? Sí, se lo puede hacer, pero es bastante difícil en cirugía abierta. Por lo general damos los puntos cardinales y los aproximamos hacia la parte inferior. Perfecto. Entonces, yo creo que... Solo quería mostrarles esto. Al final, hacemos una reconstrucción de la fascia que no abrimos y que después se dice cuál es de los laterales de la próstata. Reconstruimos y tenemos nuevamente una reconstrucción del suelo pélvico anterior. Pegamos la fascia endopélvica que no la abrimos hacia el tejido perivesical de los dos lados y tenemos una reconstrucción que favorece la continencia. Creemos, sí, es muy discutible si esto va a mejorar o no va a mejorar mucho la continencia a largo plazo, pero creemos, sí, que repercute sobre continencia temprana y quién no quiere tener una continencia desde el primer momento siempre que se pueda. Sé que tenemos limitaciones como cirujanos, como dijo la doctora Madura, pero en lo personal, las tasas de continencia con cirugía robótica las hemos encontrado mejor que con cirugía abierta. Perfecto. Muy interesante. Entonces, el truque sería reducir la exposición, hacer una preparación del ápex de la próstata muy acurado y precise, preciso. Pregunta para los ciruganos. ¿Cuánto de nosotros envían a casa el paciente con un papel donde está Kegel exercises, tómate eso y nos vemos en seis meses? No. ¿Ningún? ¿Damián? ¿Javier? No, yo sí, como me comunico, tengo una fisioterapista trabajando conmigo y no, no lo hago. Yo siempre las envío a fisioterapia. Igual yo, doctor. Sí. Acá en Estados Unidos es práctica común. La enfermera que hace, es una enfermera, nurse practitioner se llama, que es un nivel, un mid-level provider entre los doctores y enfermeras y hace este tipo de evaluación básica en tratamiento básico de fisioterapia también y con eso se los resultados son tan malos hacerlo en este modo. El problema es que con la fisioterapia hecha de expertos los resultados van a ser mejor en el senso que van a hacer va a obtener una tasa de continencia más pronta que no los pacientes que lo hacen solo con papel cuando está escrito Kegel Exercise. El otro problema de la fisioterapia es que a lunga tasa la hay un año dos años no hay resultados no hay diferencia en pacientes que hacen o que no hacen rehabilitación. Ahí está. En este video les voy a explicarla. ¿Sí se escucha? Sí. Etapas claves de la rehabilitación de un paciente un poquito más alto ya y con incontinencia y para eso Erwin me dio cuatro minutos. En la primera etapa de la rehabilitación nos vamos a enfocar al esfínter uretral externo. Entonces vamos a hacer todo para mejorar la funcionalidad del esfínter. Entonces vamos a utilizar por ejemplo la técnica de la electrostimulación. Entonces es aplicar una sonda anal una sonda eléctrica con electrodos que permite de aplicar un impulso eléctrico capaz de generar una contracción muscular. Eso mejora la tonicidad mejora la atroficidad del esfínter. Otra etapa de la rehabilitación siempre enfocado al esfínter externo uretral es utilizar el biofeedback perineal con otro tipo de sondas este tipo de sondas anal pero este tipo de sondas permite de registrar la presión que se exerce durante una contracción anal y bueno se registra a nivel de esta computadora y eso permite a nosotros fisioterapeutas de ver la eficacia de evaluar la fuerza y el control motor que tiene el paciente de su piso pédrico y por supuesto permite también al paciente de darse cuenta cómo funciona su piso pédrico cuál es la calidad de su contracción y permite sobre todo de orientar al paciente hacia una contracción como la queremos para mejorar la funcionalidad del piso pédrico para mejorar la funcionalidad del esfínter externo y eso nos lleva a la tercera etapa de la atención del esfínter externo es elaborar de acuerdo con el paciente un plan de ejercicio lo que se llama pelvic floor muscle training un plan de ejercicio para hacerlo en la casa y el fisioterapeuta va a determinar qué tipo de contracción cuánto tiempo de contracción cuánto tiempo de relajamiento cuántas veces al día hacerlo los parámetros lo va a determinar el fisioterapeuta confirmamos que el paciente lo está realizando bien en la casa y este programa pues el paciente lo va a realizar durante pues un cierto tiempo hasta la recuperación de un mejor control y una mejor troficidad tonicidad del esfínter una vez que aseguramos que el esfínter tiene una mejor tonicidad nos alejamos un poco del piso pélvico utilizando las estrategias de la sinergia abdominoperineal trabajando sobre la respiración sobre la activación del abdomen utilizando estrategias técnicas conocidas en el mundo de la fisioterapia la etapa que sigue es una etapa mucho más activa para el paciente donde vamos a hacer una activación postural global una activación de los músculos pélvico conteros y trabajar bajo presiones presiones intraabdominales por los esfuerzos del ejercicio y reprogramando la anticipación de la contracción del esfínter frente a un esfuerzo y una etapa que no debemos olvidar en la atención de este tipo de pacientes es el reentramiento físico que puede disminuir los efectos secundarios de una radioterapia que va a compensar la privación hormonal mantener o aumentar la fuerza muscular la masa muscular aumentar la calidad o sea la capacidad cardiorespiratoria y la función sexual todo eso para una mejor calidad de vida para el paciente y por supuesto adaptamos todas estas etapas a las capacidades físicas de nuestro paciente va menos de cuatro minutos perfecto esto muchísimas gracias eso es muy claro lo que estaba explicando antes es que en los estudios se ve que en un año o dos años después de la cirugía no hay mucha diferencia en el grupo que hace o que no hace fisioterapia la tasa de continencia es la misma pero lo que se ve es que los pacientes que van a estar continente ganan la continencia mucho más pronto que no los otros pacientes y esto es importantísimo para mí porque si yo soy paciente y estoy perdiendo muchísimo ¿por qué necesito que esperar seis meses o un año para ganar algo donde puedo empezar una mi vida normal o lo más acerca de lo normal lo más pronto posible un comentario sobre esto un otro otro que noté es que los pacientes que hacen self kegel exercises lo que aprendes de youtube o con el escrito de la enfermera tiene una 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 tonicidad del esfíncter anal perfecta genial pero tiene la misma incontinencia que antes entonces por eso si es importante hacer un especialista que puede entrenar los músculos correctos un comentario muy rápido sobre eso por favor yo creo firmemente en la rehabilitación del suelo pélvico en el varón es cierto que no que no hay evidencia científica que lo sustente ahora mismo como para por ejemplo aquí en España no está en cartera de servicio son pocos los hospitales que tienen un rehabilitador específico del suelo pélvico yo por desgracia no lo tengo intento enseñar a los pacientes de un poquito de oídas porque lógicamente no soy especialista pero les da una motivación y luego les enseñan además lo que me gusta porque tengo hay un una fisio que trabaja a la que le mando a los pacientes que lo pueden pagar y estos pacientes están motivados y aprenden además el rehabilitador no solamente le rehabilita su musculatura se la fortalece sino que le enseña trucos para en momentos determinados donde existe una gran pérdida cuando se hace un vaso alba fuerte el truquito el truquito digamos y ya por favor corrígeme porque cuando estás expirando contraer la musculatura del suelo pélvico en ese momento para evitar una fuga mayor para intentar por lo menos dar una mejor calidad de vida mientras pasa el tiempo necesario hasta que tú lo puedas obtener efectivamente todas estas técnicas que podemos ver por youtube o por leerlo en una revista no digo que no funciona pero como lo menciona Ervin va a dar una activación del sphincter como la queremos pero eso es realmente un porcentaje de la rehabilitación hay que trabajar muchas más cosas y eso es un poco un cambio de nuestra profesión que se hizo hace 15 años donde pues unos fisioterapeutas levantaron la cabeza de no solamente ver el piso pélvico pero integrar este piso pélvico con los músculos pérdito conteros y después a nivel de la sinergia abdominal y ver el piso pélvico como músculo de la postura entonces trabajar la postura y trabajar la anticipación de la contracción del músculo frente a un esfuerzo y ver cómo eso lo integramos a nivel cortical y eso lo integramos a nivel de una reactivación física global entonces nuestra profesión es una profesión pues sí que necesita pues conocer más de eso y estamos en eso pero creo que sí es más sería muy difícil de meter todo eso en una revista en un artículo entonces sí creo que y eso sí hay investigaciones que lo demuestra la eficacia es mucho mejor cuando hay un seguimiento por un fisioterapeuta otra pregunta muy quiero una respuesta rápida y muy coincida Blanca me mencionó antes que hace el examen eurodinámico entonces la pregunta es ¿examen eurodinámico sí o no? y segunda pregunta ¿sé sí por qué? empezando de Blanca bueno estudio eurodinámico sí porque como dicen las guías europeas hay que hacerlo cuando te puede hacer cambiar tu actitud terapéutica no es lo mismo encontrar un detrusor hiperactivo a la hora de luego un tratamiento quirúrgico una vejiga de baja acomodación no es lo mismo una vejiga con una baja capacidad sistomanométrica a la que jamás le pondría por ejemplo un esfínter urinario artificial entonces los datos que me da y por supuesto antes de poner un esfínter o cualquier otro mecanismo sea malla sea esli inajustables el tener un detrusor hiperactivo primero lo tengo que tratar es decir me puede hacer cambiar grandemente los resultados del estudio eurodinámico mi terapia posterior ¿Damián? Sí doctor también me gusta realizar un estudio eurodinámico para decidir el tipo de tratamiento y sobre todo para evitar colocar algún algún dispositivo y que el paciente tenga algún problema vesical asociado que le vaya a ocasionar mayores problemas a la hora de manejar un esfínter o tener un sling Javier de igual forma cuando yo voy a tomar una actitud quirúrgica antes de eso no lo hago por supuesto pero después cuando yo voy a tomar una actitud quirúrgica yo sí prefiero un estudio eurodinámico que me valore hiperactividad me valore compliance que me diga la fuerza del detrusor para contraerse para yo decidir inclusive qué tipo de dispositivo voy a usar en ese paciente creo que es necesario eso junto con una cistoscopía que yo tampoco dejo de prescindir de una cistoscopía previo a un tratamiento quirúrgico Ok John ¿Tú crees que es importante tener un estudio eurodinámico antes de la fisioterapia? Sí Mira no soy yo que lo voy a pedir pero eso sí es su responsabilidad de prescribir así ese tipo de examen pero por supuesto para nosotros es importante saber si hay un componente efectivamente de hiperactividad visical porque eso cambia completamente nuestra orientación de tratamiento es otro tratamiento o es la incontinencia de esfuerzo o es la inestabilidad visical bueno son los dos pero si hay una una inestabilidad visical que podemos demostrar por un examen neurodinámico pues saberlo para nosotros sí nos nos ayuda a orientar el tratamiento con otras técnicas mucho más de neuromodulación con otros parámetros de aplicación de corriente eléctrica etcétera entonces son otras técnicas es importante saberlo para nosotros ¿Por qué no poner esto paciente en terapia anticolinérgica y usar esto como antiadjuvante como exadjuvante? Mira Blanco Esa es muta Cuando tienes un paciente con una incontinencia tras una radical tienes que saber cómo ha quedado esa vejiga y cómo ha quedado esa unión esa anastomosis entre la uretra y la vejiga cuando hemos quitado un trozo grande de uretra prostática obviamente el tamaño de la próstata y el dar un tratamiento a ver si aciertas no me parece que en el siglo XXI sea lo adecuado un estudio aerodinámico no es un estudio excesivamente agresivo no es un estudio excesivamente caro y es un estudio que nos da mucha información nos puede decir que ese paciente le ha podido quedar una vejiga de riesgo si ese paciente después de la prostatectomía radical encima ha tenido que tener un tratamiento radioterápico mucho más si tenemos una vejiga pequeña una vejiga distuncional y le colocamos un esfínter el riesgo de daño en el tracto urinario superior es muy grande a mí no me vale voy a tirar un tiro a ver si doy dar lo que decimos aquí en España para los de ciego no vale no vale creo que debemos de ser más científicos vamos a ver lo que dice la literatura acá se ve que el estudio de urodinamio antes de la cirugía no sirve a nada no hay criterio de urodinamio que puede predecir qué paciente va a ser incontinente o no típicamente todos los pacientes que tienen una incontinencia después de la cirugía son la incontinencia es secundaria a un déficit esfinteriano intrínseco entonces es un déficit mecánico de los músculos la hiperactividad primaria del intrusor es un problema raro es un problema que típicamente se disuelve en los primeros tres meses esto es lo que se ve y como ya lo habíamos bien hecho y discutido es que la continencia va a mejorar en estos pacientes y por qué mejor en estos pacientes en los meses después de la cirugía por la capacidad de reinervación del código de la vejiga y de los esfíncteros ¿qué pasa? la primera la incontinencia es prevalentemente de urgencia en los primeros tres meses por el problema de denervación del código de la vejiga y de la uretra prostática esto pasa con alguien que se hace en el piso pélvico RTU de próstata todo lo que se hace en el bajo aparato urinario hace esta denervación de la vejiga y por eso todo lo que pacientes es típico tú haces un RTU de próstata en un paciente que tiene obstrucción y por los primeros meses puede tener semanas o meses tiene una incontinencia puede tener incontinencia de urgencia o muchísima frecuencia y y urgencia de vincionar esto es por la denervación y esto es un problema que se autolímita es muy raro que esto es un problema que va a persistir después de 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 la cirugía el el tiempo para que eso pasa es la semana 18 en la primera 18 semanas pasa todo lo que va a pasar en el mejorado por eso para mí hacer un discutir con los pacientes que va a pasar mira puedes tener ganas hacer una rehabilitación de la vejiga con bladery training con time voiding con la micción a horario y con con estas técnicas con por ejemplo utilizar los músculos la contracción del músculo del piso pélvico para reducir esta contractilidad del detrusor es muy importante después típicamente la incontinencia es de dar esfuerzo entonces lo que hago yo esto no hay hay muchísimos cientos donde no se hace la urodinamia antes de la de la cirugía lo que blanca dijiste de que la línea guía europea hablan de hacer un estudio urodinamio antes de la cirugía para incontinencia el estudio está hecho para mujeres no para hombres con incontinencia después de la cirugía lo que hago yo esto es mi práctica clínica es el diario miccional ver cómo cuánto frecuentemente está vaciando este paciente y la cuantidad de este vaciamento es importantísimo porque me puedo hacer un diagnóstico presuntivo de hiperactividad pero utilizar este instrumento para hacer la rehabilitación del paciente la severidad de la incontinencia para mí es la más importante cuánto está perdiendo este paciente es importante porque el algoritmo cirúrgico depende de la severidad de la incontinencia y es muy difícil Damián antes hablaba de incontinencia moderada leve severa ¿qué es moderado? ¿qué es leve? ¿qué es severo? para el paciente es todo severo una gota de urina es terrible para nosotros no está bien perder 500 mililitros de urina entonces necesitamos hablar de eso yo utilizo el criterio sigo utilizando el criterio del estudio de NITI que es de 450 gramos de urina si uno pierde más de eso es un paciente con una incontinencia más severa eso necesita algo más que no es rehabilitación o mayas para mí la anatomía es fundamental ver cómo está la situación de la anastomosis de la vejiga ver la vejiga internamente ver la uretra es mucho más importante que en un dado de un estudio de urinamio simple sin imágenes entonces se hace la urinamia y en estos casos yo creo que es importante hacerla como un video urinamio ¿cuándo hago el examen de urinamio? ¿cuándo necesito comportarme como el doctor House? ¿cuándo necesito hacer un brainstorming de 10 especialistas para ver por qué estos pacientes tienen todos estos síntomas son pacientes muy complejos que necesitan sí un estudio más acurado para ver qué está pasando por qué tienen estos tipos de pacientes pero esto representa la menor parte de los pacientes de mi práctica clínica hago muchísima cirugía por incontinencia yo creo que como un 10% 15% de esos pacientes tienen un estudio de urinamio para 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 ver qué está qué está pasando con ellos ahora vamos a hablar del tratamiento de estos pacientes que tengo dos pacientes muy amigos están son pacientes mexicanos uno se llama Don Tortilla que tiene 65 años tiene tenía una prostatomía radical robótica hecha hace tres meses le quitaron la sonda en el día 10 después de la cirugía estaba bien estaba bien él dice que tiene una incontinencia leve utiliza tres pañales al día pero es porque más para precaución y quiere que empezar con su vida normal antes de la cirugía fue el instructor de golf y quiere regresar al campo de golf con sus clientes sin mojarse qué podemos hacer con este paciente empezando Damián ok doctor bueno si es bien importante como usted dice el diario miccional y hablar muy bien de cuáles son los momentos en la actividad del paciente diaria que es donde pierde más orina o si es que la pierde como usted dice hay muchos pacientes que a lo mejor utilizan algún tipo de protector pero solamente para darles como para sentirse un poco más confiables entonces si de plano el paciente refiere que la incontinencia urinaria en este caso es esporádica yo le sugeriría el diario miccional y retirar el pañal para empezar a ver hacer un control más estricto de esta incontinencia y ver realmente como usted dice qué tipo de incontinencia es otra cosa que nosotros utilizamos en nuestro protocolo de estudio es utilizar o hacer una cistoscopía flexible con el paciente totalmente despierto para poder observar si hay alguna contracción del esfínter uretral si esto lo tiene pues es mayor hay una mayor probabilidad de que efectivamente esa incontinencia sea leve o moderada estoy perfectamente de acuerdo Javier ¿qué puedes hacer en este paciente? yo realmente un paciente con incontinencia leve con tres meses postoperado no hago mucho más allá yo no procuro hacer aerodinamia no procuro hacer cistoscopía le ofrezco como una alternativa la fisioterapia por lo menos unos tres meses más aún entendiendo la situación del paciente de que sea un hombre muy activo eventualmente planteo la posibilidad para alguno de ellos del uso de duloxetina como un coadyuvante a la fisioterapia en casos leves sobre todo y me espero hasta los seis meses a los seis meses reevalúo si el paciente desea un tratamiento ya puedo yo pensar en un cambio de estrategia Sean esto es un paciente ideal para fisioterapia creo que don Tortillo si es un paciente de lujo para nosotros porque tiene tres meses y eso es poco desde la cirugía porque no tiene tanto incontinencia entonces creo que sí es un buen candidato a observar una mejoría porque parece que es un paciente activo que quiere recuperarse en su vida activa como instructor de golf entonces para mí es un paciente además de a lo mejor nos regala unas tortillas pues creo que sí es un paciente excelente perfecto vamos a seguir con don Tortillo esto es ahora don Tortillo es tiene un escenario un poquito distinto entonces a un año de la cirugía hice toda la rehabilitación y ahora tiene la misma incontinencia no mejoró nada hice lo Kegel fue tu consultorio Jean muy contento muy happy de hacer todos los ejercicios de biofeedback tiene un tono de resfíter anal genial pero sigue con la misma incontinencia ahora ¿qué haces tú con él? Jean para ti la pregunta mira entonces esos sí son casos que vemos así de manera frecuente así como no hay la mejoría que esperamos entonces si entendí bien hubo 12 meses de rehabilitación y creo que un año de rehabilitación si no hay mejoría pues sí es el momento de hacer una re-evaluación dos, tres meses como lo menciona ahí lo pensó que es Miguel creo que sí hay que darse un poco más de tiempo en rehabilitación un año sin mejoría pues hay que evaluarlo pues sí con nosotros decir pues a dónde va esta rehabilitación ver si el paciente sí fue activo o no en su rehabilitación etcétera si realmente fue una rehabilitación buena y que no hay mejoría yo pienso que sí hay que pues hacer una rehabilitación médica con ustedes y ver cuál es el paso que sigue después se puede seguir la fisioterapia pero creo que es honesto para el paciente decir pues no es la mejoría que esperamos si hay que intentar otras opciones Blanca ¿es tiempo de hablar de cirugía con este paciente? Sí a los 12 meses sí ¿y qué le proponiste? A este paciente a Don Tortilla específicamente mi oferta sería la colocación de un slim suburetral fijo probablemente si este paciente tiene una incontinencia leve que yo considero leve pues es menos de 200 centímetros cúbicos desarrollado en tres pads y con una rehabilitación de 12 meses y ha sido inoperante no creo que vaya a mejorar mucho más consensuando con el paciente que es una cirugía que tiene menos complicaciones que la cirugía por ejemplo del sphincter o incluso los slim ajustables menos efectos secundarios probaría primero con un slim ajustable fijo ¿qué slim que estás utilizando tú ahora? Pues utilizo el slim en virtud de Coloclast ¿Tiene algo para compartir con los otros? Vamos a ver voy a compartir pantalla como veis es una malla que tiene cuatro brazos ¿vale? dos brazos que van a ir a nivel transopturador como un advance o cualquier otro tipo de malla pero luego tiene dos brazos que colocamos a nivel desde fuera adentro a nivel suprapúbico y subcutáneo que no solamente nos recolocan el bulbo al interior del suelo pélvico por dentro digamos llevar la uretra el bulbo uretral llevarlo a su localización cortamos el tendón conjunto para aproximadamente un centímetro para poder llevarnos bien la uretra hacia adentro sino que además la parte superior al estar soportada por los brazos estos azules que veis que son los que pasamos perpúbicamente nos van a aplastar un poquito la uretra ofreciendo más resistencia a la incontinencia es decir es como un doble mecanismo que yo creo que es un mecanismo mejorado de los slim fijos que se utilizan como el advance o como el y stop toms y otros por el estilo la colocación tiene lo que más me gusta de esta malla como veis es que tiene una aguja súper anatómica que tiene una facilidad tremenda de paso y daña muy poco cuando nosotros voy a intentar pasar un poquito esto vamos fijando ahora vemos arriba como pasamos los brazos anteriores para cerrar un poquito el calibre de la uretra también con la misma aguja se pasan los cuatro brazos esto es subcutáneo es una aguja extremadamente cómoda para el que no lo haya usado vamos a pasar esto un poquito porque el truco que que me que hago que es un un truco que luego reader en canadá también lo publicó pero yo ya lo iba haciendo tiempo tiempo antes los españoles somos muy perezosos para publicar las cositas bueno los brazos superiores los sujetamos un poquito al periósteo cercano al 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 pubis y luego por una volvemos a meter un un mosquito largo vale para volver a introducir la rama que hemos sacado dentro hacemos ese paso en los dos lados por contrabertura y de esta forma dando un puntito central entre entre esos dos brazos conseguimos que la tensión se mantenga porque lo importante yo siempre digo que que la cirugía de la incontinencia del varón con con slims suburetrales es el opuesto a la mujer siempre decimos en la mujer que tenemos que poner un slim sin ninguna ninguna tensión y en el varón bueno a mí quien me enseñó a poner este sistema de virtud ya terminó este sistema de virtud me dijo tienes que dar una tensión que cuando tú levantes levantes el culo del paciente de la camilla no es para tanto pero sí que hay que mantener una tensión porque si no esa presión que tú intentas ejercer de meter la uretra vulvar hacia adentro y hacerle esa forma de reloj de arena desaparece en cuanto el paciente se pone de pie y camina los pasos genial Damián ¿cuánto es importante hacer una movilización del tendón central del periné y movilizar la uretra antes de una cirugía de sling de varones? bastante doctor de hecho uno de los pasos fundamentales bueno al menos del sling que yo utilizo más en mi práctica que es un sling remex es un paso muy importante al hacer el abordaje perineal hay ahorita unos videos igual se tiene que cortar el tendón central para darle más movilidad a la uretra vulvar entonces que el reposicionamiento del sling sea muchísimo más efectivo ¿tienes algo para compartir con nosotros también? sí doctor bueno realmente del remex que es un sling autoajustable estamos viviendo bueno estamos viendo el tercer modelo es un sling que se creó en el 2001 que fue cuando se lanzaron las primeras publicaciones posteriormente se fue mejorando el mecanismo mecánico de tracción de las hebras de prolene que tiene para ir ajustando la malla de polipropileno conforme fue aumentando la experiencia ya con el tercer modelo una de las recomendaciones era precisamente esto el cortar el tendón central por vía perineal porque este es el abordaje para darle una mayor movilización una vez que se pone el sling de forma retropúbica aquí tenemos un video de cómo se hace como es un sling retropúbico tenemos que empezar con una incisión bueno se pone el paciente en litotomía pero trabajamos en la cara anterior del abdomen para hacer una incisión en la poneurosis y después hacemos una incisión en línea media perineal para ir para acceder hacia la uretra vulvar tenemos que cortar ahí el tendón central y una vez para darle más movilidad y después pasamos las agujas a un lado de las cruras de las córporas la colocamos una sonda transuretral para vaciar la vejiga y pasamos o hacemos una cistoscopía una vez que colocamos las agujas para evitar para ver que no haya una lesión vesical si hay lo importante las lesiones vesicales es identificarlas uno puede puncionar la vejiga y si lo ve pues solamente reposiciona las agujas y no pasa nada entonces se coloca el sling se pasan por las agujas y se utiliza este dispositivo que va a darle estabilidad a el dispositivo mecánico que se llama baritensor esto se coloca en la incisión abdominal que realizamos este dispositivo se va a fijar en la poneurosis del músculo recto anterior y ese es el baritensor el baritensor es un dispositivo mecánico por donde vamos a pasar las hebras de las suturas y el objetivo es hacer un mecanismo de hamaca que vaya subiendo y vaya reposicionando la uretra para que la parte de la uretra vulvar proximal que está pegada al esfínter pues se reposicione y se pueda cerrar de una mejor forma y obviamente pues esto es que el paciente tenga una función residual del esfínter se va colocando o se le va dando vueltas con un destornillador que trae el sling se coloca y bueno se deja exteriorizado este dispositivo se cubre con una jeringa y 24 a 48 horas después de la cirugía si el paciente porque muchas veces con este solo ajuste en quirófano el paciente está seco si todavía hay un poco de incontinencia podemos reajustarlo en el posoperatorio esta es una de las grandes ventajas tenemos como más margen de maniobrabilidad y le podemos dar vuelta para ir reposicionando un poco más la uretra vulva y hasta que veamos que el paciente va secándose una vez que ya está seco pues ya podemos retirar el dispositivo con un destornillador y pues lo guardamos y otra de las grandes ventajas de este slink es que si el paciente con el paso del tiempo puede empezar con incontinencia pues lo podemos reajustar con un procedimiento ambulatorio es básicamente aquí tengo otro video es este en donde con anestesia local el objetivo es hacer una incisión donde está el varitensor para poder descubrir el dispositivo volver a colocar el destornillador fijarlo y nuevamente volvemos a repetir el procedimiento para reajustar el dispositivo y que el paciente pueda mejorar en su continencia obviamente yo creo que si seleccionamos muy bien al paciente como puede ser el paciente que comenta el doctor Irving pues es muy raro que tengamos que hacer esto gracias yo creo que es importante tiene una pregunta de Daniel si es posible no cortar el tendón perineal el tendón central del perineal yo creo que es importantísimo hacerlo porque si no puedes movilizar la uretra al nivel vulvar no vas a tener la compresión suficiente es correcto vamos a siguiendo con el nuestro señor Don Tortilla que tiene ahora el escenario es un poquito distinto 65 años tenía la cirugía hace un mes pero al quitarse de la sonda tenía una incontinencia de urgencia increíble estaba muy frustrado muy con un modo terrible tiene tres dependen son los pantaletas de para prevenir la incontinencia al día cada día y quiere hacer algo quiere hacer es muy muy no feliz de la cirugía esto creo que es un paciente que ya hemos hablado de él es posible claramente tiene un problema de nervación de la de la rejiga es un paciente que si sin urdinamia es posible empezar una terapia con anticulina rejiga después de nueve meses ahora cambia el cuadro tiene la misma incontinencia pero tiene menos ganas no tiene tanta ganas y frecuencia de orinar pero tiene una incontinencia severa importante como un litro de orina en el test del pañal de 24 horas hice una terapia física agresiva compró no compró el reclutó un fisioterapeuta que estaba con él a su casa haceba cada día la terapia física con él y sigue con la misma incontinencia que hacer con este paciente ahora es un paciente que podemos necesitamos esperar antes de proponer otros o es un paciente que necesita más fisioterapia una incontinencia severa a los nueve meses mayor de un litro no creo que la fisioterapia pueda llegar a más o a lo mejor un poquito más pero no lo suficiente como para mejorar su calidad de vida Juan John perdón si estoy de acuerdo creo que más incontinencia más difícil para nosotros es un criterio de éxito de nosotros si la incontinencia es leve a moderada y cada vez que es más fuerte es más difícil no digo que hay que intentar hay que asegurar que realmente su parece que su proceso de inestabilidad inicial ha terminado ahorita ha pasado por algo realmente mecánico físico no sé nueve meses a lo mejor si yo intentaría un poquito más para tranquilizar el paciente en su percepción de su incontinencia ver cómo él puede vivir con eso pero pero creo que no vamos a lograr un un resultado completo solo con fisioterapia pues yo pienso que no Javier ¿esto es un paciente listo para el esfíncter? y yo creo que ese paciente no va a ganar mucho más con tres meses más de fisioterapia en el fondo yo cuando tengo un paciente con incontinencia muy fuerte no me no me planteo como posibilidad necesariamente el año para yo tomar otra decisión además de que una hiperactividad eventualmente con una incontinencia esfinteriana muy marcada probablemente pasa hasta desapercibida vamos a decirlo así porque es tanta la pérdida que la hiperactividad no se manifiesta tal vez solo la vea después de que yo corrija de incontinencia de esfuerzo entonces voy a tener que trabajar en esa incontinencia de esfuerzo o esa incontinencia esfinteriana perdón entonces yo creo que este paciente ya es un candidato para un esfíncter yo no le plantearía un slim por el grado de severidad que tiene de incontinencia yo le plantearía un esfíncter artificial perfecto perfecto don tortilla hice una cirugía de esfíncter está perfecto psico satisfato ya no está pensando a cómo utilizar los abocados para los ciruganos está satisfato se puso el esfíncter y se va a su casa don tortilla regresa ahora en el consultorio en el cámara de emergencia hice una cirugía de hip replacement cadera de la cadera de su ortopédico y pusieron la sonda cambiaron la cadera se fue a su casa regresa a la cámara de emergencia porque no puede urinar más ¿qué está pasando? Juan es un paciente que necesita terapia física para relajar el piso pélvico yo pienso con este tipo de eventos post quirúrgicos que hay este tipo pues no es para fisioterapia es un poco bueno si la retención es aguda pues primero es acudir no digo en urgencia pero si hay que una evaluación médica a ver por qué hay este tipo de retención la disuría funcional la podemos tratar pero creo que en este caso particular creo que se necesita una evaluación médica para ver lo que pasa Blanca ¿qué agarías tú en la cámara de emergencia? Colocar una sonda supracúbica ¿Damián? Sí doctor bueno sobre todo en este caso yo creo que la evaluación de cómo está funcionando el sphincter o cómo lo activaron o lo desactivaron más bien para colocar la sonda es sumamente importante aquí en México doctor desafortunadamente hemos visto este problema muy frecuentemente en México todavía no es tan conocido por los médicos no urólogos incluso que existe un sphincter urinario entonces muchas veces no saben cómo manipular o cómo desactivar el sphincter cuando el paciente se le va o se le tiene que colocar una sonda entonces muchas veces hemos visto falsas vías al intentar colocar una una sonda por no activar el sphincter por no desactivar el sphincter entonces si la evaluación es fundamental y pues muy probablemente una sistostomía y evaluar si el sphincter este tuvo algún problema ahí en su desactivación o activación Javier ¿tú harías una sistoscopia en el cabra de emergencia con un flexible o lo que tienes allá? no se escucha yo en el paciente la sospecha de que este paciente fue manipulado con una sonda comienzo a sospechar seis meses antes me estoy refiriendo comienzo a sospechar de la posibilidad de erosión a nivel de uretral yo creo que si vale la pena como un diagnóstico intentar pasar una sonda por vía uretral y si encuentro dificultad o encuentro una resistencia yo ya voy pensando en esa posibilidad ¿no? me refiero desactivando el esfínter si yo desactivo el esfínter e intento pasar una sonda y la misma no pasa yo ya voy sospechando la posibilidad de una erosión uretral obviamente voy a usar una sistostomía pero ya voy pensando en eso perfecto nosotros podemos hacer la sistoscopia en el cambio de emergencia y esto es lo que se ve en este paciente Blanca ¿quieres comentar lo que estás viendo? eso es lo que mi querido compañero Artimiro Collado dice que es una uretra catastrófica es decir este paciente efectivamente pasa en todos los sitios no solamente en México a mí también me ha pasado de colocar un esfínter y venir el paciente por cualquier otra cosa y ni desactivando ni nada colocarle una sonda y no entra y entonces hacen que por entre y entonces te destroza la uretra y a partir de ahí pues todos son problemas lo mejor que puedes hacer en primera instancia porque eso es lo más normal es que haya una erosión quitar el esfínter antes de que la infección sea excesivamente grande intentar arreglar esa uretra lo mejor posible y posponer una colocación de nuevo esfínter por lo menos seis meses Damián esto es como el ¿cómo se dice? el frosting sol cake para un cirugano de la uretra ¿cómo qué haría en este paciente? ok bueno lo primero es obviamente evaluar al paciente y ver si no trae datos de infección si no trae ahí una colección derivar y colocar una sistostomía es fundamental si el paciente está infectado yo no recomiendo intentar cerrar de forma primaria la uretra sino quitar el el sitio de infección derivar la 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 vejiga con una sistostomía y esperar y ya después en un segundo tiempo tratar de de reparar la 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 uretra doctor o nosotros en la medida de lo posible no seccionamos o ya no tratamos de hacer en la medida posible evitar seccionar la ureta por completo entonces siempre tratamos de de hacer cirugías preservadoras de de uretra colocar algún injerto de mucosa oral también tenemos que suponer que el paciente va a necesitar un nuevo esfínter entonces eso también es muy importante para decidir cómo vas a reparar esa ureta también lo habría hubiera hecho en esto está un poquito se ve infecto no es una uretra sana tiene una transición de la parte de la cara ventral de la uretra la cara de osara está bien está normal y tú le pones una sonda transuretral también y piensas que es importante hacer un repare ahora con injerto de mucosa bucal o puedes esperar y ver si necesita hacerlo no doctor yo esperaría definitivamente siempre que hay infección es una creo yo no es recomendable tratar de manipular la uretra colocar suturas colocar injertos nada porque va a fracasar y muy probablemente lo único que vamos a hacer es aumentar la isquemia uretral y volver ese orificio o esa erosión pues muchísimo más compleja de solucionar Daniel el segundo take home message es que la uretra tiene una capacidad de repare increíble es suficiente tener un poquito de mucosa de uretra que va a repararse la sola sin hacer nada ok entonces no es necesario hacer una uretroplastía yo creo que no es indicada una uretroplastía en este momento en este paciente ok doctor Tía le reparam la uretra le pusieron quitamos la sonda y un mes después que se quitó la sonda está en retención una vez más esto es su uretrograma Javier que 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 podemos hacer que está pasando con esto don Tortilla bueno don Tortilla hizo una estenosis de la uretra vamos a necesitar reparar esa estenosis ahí probablemente ya en un procedimiento diferido habrá que echar mano de injertos ¿no? y y resolver esa estenosis y yo no le plantearía por el momento ningún otro tratamiento extra como para la continencia me esperaría un poco más difusivo para tener mejor vascularización Damián ¿qué te parece el largo de estas este estrechez? es una estrechez más o menos de unos dos dos centímetros la la dificultad a lo mejor de la estenosis es la localización que es en la unión prácticamente vulvo de la vulvar proximal con la anastomosis uretrovesical entonces son estenosis que las podemos tratar con una uretroplastía de sustitución con injerto de mucosa oral la buena noticia de este paciente es que la estenosis está posterior entonces se puede solucionar con una uretroplastía doctor y ya después volver a colocar un segundo un segundo slink más distal o incluso podemos utilizar un abordaje transcorporio para no lastimar la uretra pero yo en este caso repararía la uretra con con un injerto de mucosa oral y después unos seis meses ya podría colocar un nuevo esfínter en una posición más distal porque la uretra vulvar media y distal aparentemente está bien desfortunadamente esto es una proyección no perfecta pero la estrechez fue del bulbo de la uretra al cuello de la lejiga y el cuello estaba completamente cerrado en este paciente entonces don tortilla hizo una uretroplastía con injerto de mucosa bucal y dos meses después tenía la misma situación esto es lo mismo después de hace que podemos hacer ahora con don tortilla si en eso falla lo que podemos hacer es hacer una nueva reanastomosis uretrovesical hay diferentes tipos de abordaje ahora sí que a la preferencia y a la experiencia del cirujano nosotros normalmente hacemos la reanastomosis uretrovesical post prostatectomía radical por vía perineal con buenos resultados pero pues también hay colegas que lo pueden hacer por vía abdominal laparoscópica o robot asistido o transvejical también el don tortilla se fue en alemania en alemania le decían no no necesito hacer toda esta cirugía vamos que a poner un estent y esto abrieron eso pusieron estent esto es un estent bellísimo se ve el estent tiene abierto el cuello de la vejiga se ve el estent a derecha el estent con el esfíncter claramente es otro don tortilla porque tiene una 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 esfíncter que ya lo quitaron entonces puse los estent que pasa con los estent uretral Damián que es tu experiencia con los estent uretral híjole si en nuestra experiencia los estents uretrales si nos han dado un poco de dolores de cabeza porque no definitivamente es un procedimiento que a lo mejor el paciente va a estar bien pero por muy poco tiempo y estos pacientes van a tener una residiva de la cicatriz y ahora van a tener un problema muchísimo más importante porque hoy en día al menos en México tenemos estents que se dicen que se pueden retirar fácilmente pero pues la realidad es que se incrustan y el proceso cicatrizal puede llegar a ser un poco importante creo yo que hasta que uno lidia con una verdadera esclerosis de la unión uretrovesical cuando la toca cuando retira ese tejido es cuando uno dice pues es imposible que un estent pueda abrir literalmente esa cicatriz tan fea entonces si nos da creo que un poquito más dolores de cabeza al momento de decidir un abordaje para resolverlo entonces muy probablemente el paciente hay que decirle que a lo mejor puede tener una residiva y si residiva va a necesitar un abordaje más extremo como el que estamos viendo seguramente don tortilla terminó con una reanastomosis y después de eso estaba bien don tortilla sigue teniendo incontinencia es un candidato para hacer algo distinto que no es esfíncter se le puede poner un átoms pero si mantiene una incontinencia superior al litro aunque le inyectes en el átoms en la almohadilla que puede tener hasta 25 26 centímetros cúbicos de de suero para cerrar empujar esa uretra yo en este caso sería partidaria de un esfíncter transporporio para preservar el problema de de esa uretra eso es un caso mío hicimos una una reanastomosis robótica no no en este caso el problema es que el paciente estaba perfectamente bien con incontinencia y me 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 estaba begging me de hacer un esfíncter le hice el esfíncter y tenía otra erosión porque la uretra de esos pacientes está completamente no tiene la misma vascularización entonces tiene una una necrosis isquémica terrible yo creo que en estos casos la vía transporporia es la más adecuada porque protege bien bastante bien la uretra pero también la transporporia no es ideal en estos pacientes este paciente volvió a erosionarse nuevamente con otro esfínter doctor yo creo que podría plantearse y tal vez hubiera sido eso antes cuando tuvo la reanastonosis pensar en una posibilidad de una derivación urinaria tipo mitrofanó para hacer un cateterismo intermitente y así terminó el paciente ahora vamos esto es el amigo de don tortilla se llama señor tequila y que tiene una incontinencia moderada hace tres años entonces hice todo hice un tenía un test del pañal de 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 200 mililitros le pusieron un atoms un sling y ahora está en la cama de emergencia porque tiene fiebre tiene un periné covid negativo tiene un periné rojo y se sale un líquido que no se puede describir completamente de qué está pasando que es que necesitamos hacer en este paciente puede ser que el dispositivo esté infectado pero además dices que tiene dolor tiene dolor y se sale este líquido transparente tiene un olor muy particular yo ese ese liquidillo lo llevaría a hacer un cultivo y analizar pero analizar para ver si es orina o si estamos hablando de pus ok que Javier que diagnóstico haría en este paciente bueno yo igual que la doctora Blanca yo pensaría en la posibilidad de que sea orina por una fístula o que sea pus si tengo un paciente que está con fiebre independientemente de que sea orina pus yo creo que tiene que ser revisado nuevamente revisando cómo cómo lo revisar este o sea entrar este paciente está con fiebre y está con síntomas sistémicos eso fue no es cierto estoy bien entonces yo creo que habría que entrar por vía perineal revisar y probablemente habría que retirar el dispositivo estos pacientes le hicieron un uretrograma una cisto uretrografía yo veo acá un poquito de contraste afuera de la uretra Damián ¿qué es que está pasando con estos pacientes? ¿se ha retenido la uretra? ¿está fiestulitada? sí pareciera que el cojinete doctor se ve el cojinete a nivel de la uretra vulvar media y pareciera que ahí hay un escape de orina sí seguramente se fiestulizó o hay una lesión digo no diría fístula como tal porque tiene muy poquito tiempo de la cirugía más bien muy probablemente hubo una lesión inadvertida una lesión inadvertida de la uretra al momento de la colocación y pues fuga o orina entonces cuando tiene un problema la uretra tiene un problema en los días después de la cirugía no es un problema isquémico es un problema iatrogénico es un problema algo que está pasando con la cirugía es correcto doctor señor Tequila terminó con su esfínter y estaba muy satisfato con su esfínter pero después de la de la cirugía tenía problemas de cómo usar la bombita del esfínter tenía la bombita estaba en la posición no cómoda cuando regresó un año después de su cirugía dice doctor ahora estoy perfecto tengo un abordaje a la bombita genial me gusta muchísimo y no tengo problema y eso es el examen objetivo eso es un caso verdadero un examen objetivo del señor Tequila que que podemos hacer con esto con esto con esto con este implante y está infectado no cero infección para mí implante extruido es sinónimo de infección entonces es sinónimo de colonización de colonización exacto sinónimo de colonización no de infección entonces si yo estoy pensando en que hay una colonización probablemente voy a tener que plantearle a este paciente el retiro de su implante porque no solo de la bombita era lo que le comentaba yo no yo tuve un caso parecido y yo la verdad no me atreví a dejarle solo hacerle solo cambio de la bomba porque me daba mucho miedo de que después por la colonización se me vaya el cough y se me vaya el balón entonces yo preferí optar por retirarle el implante cuando tuve esto y casualmente me encontré también que el cough estaba erosionado en la uretra Blanca que haría a su paciente yo me atengo al documento de consenso que se ha hecho que os mandé y que validamos al español retiramos el sistema entero eso es lo que proponía el paciente y estaba muy enojado conmigo no doctor ahora esto es perfecto puedo empujar la bombita no quiero que me haga nada y se fue a su casa pero el el techo message número tres Daniel es cuando ves alguna parte de un implante es un implante que tiene problemas entonces es un implante infectado colonizado seguramente y cuando el paciente tiene un problema en los primeros días después del segundo día es un problema hiatrogénico no es un problema del implante yo creo que tenemos el tiempo suficiente para terminar en nuestro consultorio el señor tequila y don tortilla están muy felices ahora y esto son las conclusiones que podemos hacer de esta charla que lo esfíncter es el gold standard el estándar de oro por incontinencia severa por pacientes complicados y por pacientes que tienen una incontinencia recurrente esto lo presentó en modo genial donde se nos explicó que tenemos dos tipos de esfíncter de esfíncter estriado y del músculo liso y que podemos con rehabilitación podemos hacer mucho al esfíncter estriado pero es muy difícil si no es imposible entrenar o reentrenar el músculo smooth muscle liso cuando faltan los dos músculos tenemos incontinencia grave severa es una incontinencia que típicamente se trata con un esfíncter cuando falta solo el músculo liso se puede tratar con algo menos invasivo aumentando el nivel de contracción del músculo estriado con fisioterapia o con mayas con sling porque va a hacer que el músculo liso va a ser más apagado del otro lado y tener más continencia esto es el algoritmo típico de cómo se puede hacer algo de non-invasivo como behavioral modification que son muy importantes y lo hablamos antes como es importantísimo hablando con el paciente utilizando el diario miccional mejorando la función de la vejiga de estos pacientes a utilizar profesionistas como los fisioterapeutas que puedan mejorar el outcome de estos pacientes y cuando esto no está suficiente proponer algo más invasivo pero que puede garantizar una continencia en este tipo de pacientes los key points para la maya son pacientes con incontinencia mixta o moderada pacientes que no tiene una uretra comprometida como radiación o que no tiene otro grafting material allá es importante también hacer la cisoscopia porque eso es mi experiencia yo quité muchísimas clips de la uretra a nivel de la anastomosis esos son pacientes que necesita arreglarlos antes de la cirugía de la maya o de la incontinencia seleccionar la técnica cirúrgica que tiene mejor resultados en la mano en la experiencia del cirugano que la está haciendo y esto es el algoritmo que yo estoy utilizando cuando tiene una uretra mala necesita algo como una compresión circunferencial como le puede garantizar un esfíncter el cap de un esfíncter cuando tiene una uretra mejor buena un paciente que puede típicamente interrumpir el chorro en el vaciamiento y una incontinencia que está buena en la mañana está mejorando en la tarde es un paciente que puede tener resultados muy buenos con una maya con con eso yo espero que podamos terminar esta charla fue un placer enorme estar con todos amigos muchísimas gracias daniel para organizar eso para invitarnos salud salud Ervin y la verdad es de que pues debo de concluir que mister pizza habló muy bien de mister toquilla y mister tequila la única cosa que quisiera antes de terminar es si hay alguna conclusión de cada uno de ustedes que quisiera dar bueno mi conclusión es que el tratamiento de cada paciente es individualizado es cierto que el gol estándar para una incontinencia severa es el esfínter esto nadie lo discute pero tenemos que valorar al paciente en conjunto somos olorólogos funcionales y tenemos que devolver calidad de vida y hay veces que tenemos pacientes pues que no tienen una agilidad manual suficiente o tienen empiezan a tener por edad un deterioro cognitivo y no son susceptibles de llevar un esfínter inerio artificial en estos pacientes la colocación de sling fijos o sling ajustables les puede mejorar su calidad de vida a sabiendas de que no les vamos a dejar secos perfecto gracias Blanquita y como siempre mil gracias por tu apoyo alguien más quiere dar su último la última conclusión o su último mensaje muchas gracias por la invitación doctor Daniel doctores Irving doctora Blanca doctor Daniel Jan yo honestamente el paciente con incontinencia urinaria post prostatectomía es un paciente que hay que dedicarle mucho tiempo son pacientes donde se necesita mucha paciencia y muchas veces en el urólogo a lo mejor no nos enseñan en nuestros entrenamientos precisamente a ser pacientes entonces es un paciente que necesita tiempo e irlo acompañando en todo su proceso irlo tranquilizando en México desafortunadamente la cuestión económica es muy importante porque muchas veces el paciente tiene que pagar completamente todos los dispositivos que se les va a colocar y eso puede sesgar un poco nuestra toma de decisiones entonces es bien importante estudiar perfectamente al paciente pues para que no tengamos ningún problema o el menor de los problemas al momento de decidir y de colocar algún tipo de este tipo de dispositivos Javier tienes algo que decirnos gracias Daniel por la invitación gracias a todos mis panelistas y a los que están presentes nada ellos han dicho todo creo yo que no debemos olvidarnos de la ayuda de la de conversar con fisioterapia que es básico en los primeros momentos de la incontinencia posteriormente hay un paciente para cada patología hay un paciente bueno para Slinja y otro paciente que es bueno para Sphinter es importante también que los pacientes sepan que a veces inclusive usando Sphinter podría tener algún grado de incontinencia residual y que es preferible tener ese poquito de grado de incontinencia residual que exponerme a una erosión o a otros problemas más graves en el futuro de ese paciente y bueno gracias y estoy a las órdenes para cualquier pues Daniel quiero agradecerte de manera especial porque no es siempre que un grupo de médicos nos invitan a nosotros fisioterapeutas tenemos también nuestros congresos pero estamos entre nosotros fisioterapeutas y todos están de acuerdo con lo que dice la persona que presenta y que bueno que a veces pues hay este intercambio de de profesiones todo eso por el bien del paciente entonces creo que el futuro es eso el futuro de nuestra profesión es una mejor formación de los fisioterapeutas que los fisioterapeutas respetan bien las competencias que les tocan que no piensa que puede tratar todo lo que hacemos lo hacemos bien pero hasta un cierto punto y de ahí a la idea de la de la intercolaboración y repito por el bien del paciente muchas gracias por la la invitación a esta interdisciplinaridad gracias Jean por tu aportación Erwin te faltó algo que decir yo creo que está soy muy muy feliz de poder compartir y ver mis amigos de latinoamérica y de España y yo creo muchísimo en el trabajo juntos en el trabajo interdisciplinaridad para poder ofrecer algo mejor por los pacientes y cuando nosotros no hace falta de técnica o de conocimiento referir al paciente a alguien a otros y siguiendo a seguir tratando estos pacientes yo quiero decir al final de todo esto que la verdad es de que todo cada vez que yo invito a gente y que alguien coordina yo soy feliz porque voy aprendiendo y voy creciendo quiero compartir con ustedes el correo electrónico de brindisconelexperto arroba gmail tenemos ya tenemos el youtube brindisconelexperto y se abrió el pelvic floor channel donde cualquiera que quiera compartir algo para pues todos esto es abierto con gusto lo ponemos y que en el brindisconelexperto esta semana tendremos ya la segunda como se llama la segunda edición de algunas de las charlas que hemos tenido mil gracias a todos gracias como siempre salud y nuevamente gracias a todos por estar con nosotros y por compartir sus conocimientos y no sé si quedó alguna pregunta en la charla por ahí porque no veo nada más que felicidades porque han hecho un trabajo estupendo gracias gracias a todo gracias gracias a todos desde España buenas noches nuevamente salud y muchas gracias gracias a todos muy buenas noches para todos felicidades que nos cuidemos todos así es exacto que nos cuidemos Gracias.